En tu cuerpo de niña Dime quién logrará, chiquilina bonita, arrancarte mi amor Quién podrá desplazar el lugar que yo ocupo en tu corazón Y en las noches de invierno podrán un abrazo brindarte calor Chiquilina bonita, con tanta ternura como lo hice yo Dime chiquilina quién ha de adorarte Dime chiquilina quién ha de besarte Dime chiquilina cómo harás para olvidar Y en las noches cuando triste me despiertas Y quieras amarme pero no me encuentres Dime chiquilina quién mi ausencia llenará Sé que un día muy triste pidiendo perdón a mi puerta vendrás A buscar este amor que quizá por capricho hoy dejas ateras Correrás a mis brazos y llena de pena tu error llorarás Yo te perdonaré porque yo no sé odiar porque solo sé amar Dime quién logrará, chiquilina bonita, arrancarte mi amor Quién podrá desplazar el lugar que yo ocupo en tu corazón Y en las noches de invierno podrán un abrazo brindarte calor Chiquilina bonita, con tanta ternura como lo hice yo Dime chiquilina quién ha de adorarte Dime chiquilina quién ha de besarte Dime chiquilina cómo harás para olvidar Y en las noches cuando triste me despiertas Y quieras amarme pero no me encuentres Dime chiquilina quién mi ausencia llenará Dime chiquilina quién mi ausencia llenará Dime chiquilina quién ha de besarte